Recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita. Carlos, Alberto, Julieta y María, con gran respeto y conciencia vital, por el planeta y la humanidad, en nuestro oxígeno. Carlos, Alberto, Julieta y María, están en nuestro oxígeno. Continuamos con nuestro oxígeno, la vida en nuestro medio y reflexionando con la psicóloga y psicoterapeuta Jessica Veira y el psicólogo y psicoterapeuta Samuel Solórzano. Bailemos con alegría, celebremos nuestra vida, basta ya de criticarnos, eso no cabe en el amor. Definitivamente en este programa siempre mencionamos algo que ustedes me dirán, si tiene una gran influencia o no. Y es que la primera escuela de todo ser humano es su hogar. Los primeros maestros, papá y mamá, los niños son un libro en blanco, son una memoria en blanco, muchos dicen son una esponjita que están captando, aprendiendo, escuchando, observando, todo lo que papá y mamá hacen y eso lo están interiorizando. Por eso tenemos una gran responsabilidad como padres, entregarles amor, cuidar su inocencia y al mismo tiempo orientar de la mejor manera esta vida de virtudes, de valores, de sentimientos en los niños. Lo sistémico y lo transgeneracional influye en el adulto, muchos traumas que tiene hoy un adulto fueron ocasionados en la niñez y lamentablemente a veces ocurre en los hogares, por maltrato, por violencia intrafamiliar, por situaciones a veces muy dolorosas. Hablemos de este tema, cómo poder trascender esos dolores del pasado y que no se mezclen con los dolores del presente y que la persona se traumatice con ello, sino que pueda trascender, romper esa cadena de dolor y sufrimiento. Así es, Carlos. Pues bueno, definitivamente todo lo que nosotros somos como adultos es el reflejo de lo que vimos, vivimos y recibimos en nuestra infancia. Como tú lo decías, es un libro en blanco que se empieza a llenar de acuerdo a cada una de estas experiencias y no nos podemos olvidar que en nuestra infancia y en estos primeros años de vida se configura nuestra personalidad, se configura la forma en la que nosotros nos relacionamos con el mundo. Entonces, cuando nosotros hablamos de mal de amores, es importante también tener muy presente que de todo eso que yo vi, de todo eso que yo recibí en mi infancia, también voy a tener muy marcado en mi inconsciente la forma en la que voy a estar viviendo este mal de amores. ¿Por qué? Porque resulta que como niños vamos absorbiendo toda la información que vimos y si de repente vimos a nuestros padres terminando en muchas ocasiones o si quizás vimos a una madre sufriendo demasiado por papá, sufriendo demasiado por sus parejas, o si vimos a padres un poco más fríos, un poco más ausentes, un poco más desconectados de su mundo emocional, ese va a ser nuestro primer referente para marcar la forma en la que nosotros también lo vamos a vivir. Nosotros en Raíz Terapéutica siempre estamos hablando de que somos niños heridos dentro de adultos complejos, entonces de una u otra forma toda esta complejidad que nosotros empezamos a experimentar en estas rupturas y en las relaciones interpersonales, pues son el resultado de eso que anclamos en la infancia, teniendo presente que en la infancia nosotros nos conectamos con unas heridas, con unas heridas de la infancia, herida de abandono, herida de rechazo, herida de traición, de humillación, de injusticia, que todo eso se va a ver en la adultez y de acuerdo a cada herida nosotros vamos a comportarnos de forma diferente. Entonces cuando hablamos de lo sistémico es entender la importancia de todos esos patrones y todas esas situaciones que nos antecedieron, que sucedieron antes que nosotros, pero que tienen gran impacto en nuestra vida y en la forma en cómo afrontamos este mal de amores. Qué importante es aprender y entender pues que mis experiencias desde la niñez o diferentes etapas de nuestras vidas pues tienen mucho que ver con el hoy, entonces es aprender a sanar, a conocernos, a salir adelante y no repetir como esos ciclos. Bueno, por otra parte quisiera preguntarle al doctor Samuel sobre ese circuito de dolor que se puede presentar dentro de las parejas, ya sea por una comunicación deficiente, por conflictos tal vez no resueltos, por diferentes comentarios hirientes que pueden hacer que ambos se sientan atacados y de allí pues pueda surgir un gran dolor o también esas emociones que pueden surgir en respuesta a los errores de alguno de los dos miembros pues que lo viven, lo que puede llevar a un espiral de dolor también emocional, la desconexión emocional que puede haber entre la pareja. Hablemos un poco de ese circuito de dolor en las parejas y esos roles también que de pronto se alteran y que puede llevar a la ruptura o pues a un daño dentro de las parejas. Gracias Juliet por esa pregunta, esos consultantes que llegan, que son todas esas parejas que tienen este dolor, nos cuentan y nos retratan muy bien cómo se vive ese circuito de dolor, generalmente lo que hay es un problema, una reacción del ego y luego otra reacción del ego y ahí es donde viene la desconexión, nos quedamos callados, nuestra comunicación se rompe, nuestra confianza, nuestro trabajo en equipo, dejamos que pase ese problema y volvemos a gestar una vida normal como si no hubiese pasado nada. Este es uno de los principales errores, entonces allí se retrata mucho, nosotros hablamos de tres comportamientos en las parejas que van menguando la relación, el primero lo acabo de mencionar, la lucha de egos, esa lucha de egos en donde somos personas que no tenemos oídos, que no sabemos escuchar, porque solamente estamos escuchando nuestros pensamientos, solamente estamos escuchando nuestras decisiones, nuestras determinaciones, nuestro criterio. Cuando dejamos de escuchar, dejamos de comunicarnos, dejamos de ponernos en los zapatos del otro, dejamos de sentir por el otro y esto definitivamente va generando un dolor que va deteriorando la relación de pareja. El segundo punto que también deteriora mucho la relación de pareja es cuando nos ponemos en un rol que no nos corresponde, cuando somos papá de nuestra pareja o cuando somos mamá de nuestra pareja. Cuando pretendemos estar por encima de cualquiera de ellos, empieza a generar una distancia, empieza a generar una sensación de no quiero estar con esta persona porque yo no quiero que alguien me diga lo que debo de hacer. Puesto desde ese lugar, el ser humano en un lugar de superioridad rompe también con esta comunicación asertiva que se necesita porque vernos de igual a igual es fundamental para evitar estos conflictos, estos conflictos que empiezan a escalar y empiezan a dañarnos en nuestros corazones y en nuestras mentes. Y finalmente el juego más dañino, más doloroso es el de víctima a victimario. Nosotros cuando entramos en una relación de pareja empezamos a jugar este juego para protegernos. Entonces si tú me haces, yo voy a devolverte con la misma intensidad o con mayor intensidad lo que me has hecho. Cuando se pasa de víctima a victimario es porque hemos sentido un gran dolor y empezamos a defendernos y empezamos a atacar a nuestra pareja por donde más le duele. Generalmente nuestros consultantes nos dicen, él sabe cómo sacarme de quicio, cómo generarme dolor y llevarme a un comportamiento complejo y a remeter contra ella o contra él. Les vamos a pedir, les pedimos a estos oyentes salgamos de ese juego de víctima a victimario porque generalmente cuando somos una víctima pensamos, sentimos, sentimos este dolor y luego pasamos a ser el victimario. Salgamos de este juego. No nos conviene para nada estar en este juego porque al final del día va a terminar destruyendo nuestra relación de pareja y vamos a llegar a este mal de amores. Nosotros los seres humanos podemos vivir el mal de amores inclusive estando dentro de una relación de pareja. Hay muchas personas que nos refieren, que llegan tarde a la consulta y nos dicen ya no hay nada que hacer, yo realmente ya hice el duelo de mi pareja inclusive estando con él o con ella. Ya este sentimiento, estos tres factores que les acabo de nombrar ya rompieron mi corazón y ya me distanciaron, ya generaron una desconexión con mi pareja que va a ser muy difícil recuperar. Entonces este mal de amores no solamente puede atacar a una persona que se ha separado sino que también lo vivió dentro de la misma relación de pareja. Por eso es tan importante buscar ayuda cuando estamos confundidos y cuando esa relación de amor comienza a pasar a la agresividad y a la violencia intrafamiliar. En algunos casos puede aparecer lo que algunos profesionales denominan limerencia o necesidad obsesiva de ser correspondido amorosamente por la persona amada y esa confusión que puede haber, esa desarmonía que puede haber en un hogar lamentablemente a veces desemboca en situaciones muy complicadas y lo hemos visto a través de los periódicos, las noticias como una pareja lamentablemente asesina a otra y con hijos inclusive de por medio no piensan en ellos, solamente piensan en sí mismo, en sus egos y allí es donde se necesita la ayuda de un psicoterapeuta, de un psicólogo o de un profesional que les oriente de la mejor manera a una persona especializada. Hay personas que dicen es que lo que tengo es un mal de amor, yo no estoy loco, ¿por qué ir a un psicólogo? Hablemos de esto para que realmente quien esté sintiendo o esté confundido en sus sentimientos, sus pensamientos y esté agrediendo a la persona amada pues realmente busque ayuda. Así es Carlos, pues mira, uno de los mayores condicionamientos que nosotros encontramos en nuestra sociedad es esa predisposición a buscar ayuda terapéutica, ¿no? Nosotros escuchamos demasiado en consulta cuando nos dicen no, es que ir a tal profesional es porque estoy loco o porque no pude o porque me rendí y aquí el mensaje para todos y todas que de alguna u otra forma nos estén escuchando y quizás se hayan sentido identificados con todas estas informaciones, siempre vas a poder pedir ayuda, está bien pedir ayuda, ¿sí? Nosotros vivimos en comunidad, si no viviríamos solos y ya está, pero aquí el punto es como siempre existimos profesionales formados y con conocimientos para poder escuchar, para poder dar una guía clara, para no juzgar, porque realmente como seres humanos en medio de esta imperfección estamos aquí para aprender y para evolucionar. Entonces alzar la mano y decir, ¿saben? No puedo más, siento que estoy en mi límite, también está bien. Si de repente yo no tengo la posibilidad de ir a un terapeuta, pero siento la necesidad de expresar, de hablar, hablemos con alguien, a esto nosotros le llamamos primeros auxilios psicológicos y es cuando alguien llega a mí con una necesidad, con esta necesidad de ser contenido y yo no tengo ni idea de psicología, pero solo puedo estar ahí conteniendo y escuchando activamente. Esta alternativa también siempre va a estar, pero hay veces en terapia nosotros tenemos miedo a la confrontación, tenemos miedo al juicio, tenemos miedo al sentirnos locos o menospreciados y no es así, la terapia es un espacio seguro, es un espacio amoroso, es un espacio en donde a través de la palabra vamos a poder entender de forma clara cuál es la forma en la que nos estamos comportando. Yo siempre digo en consulta, imagínense que sobre la mesa vamos a poner el rompecabezas de tu vida y juntos vamos a empezar a armar este rompecabezas y vamos a empezar a decir ok, ahora entiendo, esto tiene que ver con esto, esto se conecta con esto, pero haciéndolo de una forma muy amigable, haciéndolo de una forma muy amorosa, entendiendo de forma organizada qué es lo que estoy viviendo y dándole voz a toda esta revolución interna, poniendo en palabras porque hay veces quizás yo sé que no estoy bien, sé que necesito ayuda, pero tampoco sé puntualmente qué es lo que estoy sintiendo, tampoco sé puntualmente qué es lo que quiero, qué es lo que necesito, así que siempre buscar la alternativa de un acompañamiento terapéutico y profesional va a ser una excelente alternativa. Qué importante esto que usted menciona, Jessica, porque definitivamente hay ocasiones que no podemos solos y que debemos buscar ayuda profesional. Doctor Samuel, ¿por qué algunas personas parecen recuperarse más rápidamente de un desamor que otras? ¿Eso tiene que ver con temas como la resiliencia o apoyo social o ciertas habilidades de afrontamiento? Sí, claro que sí. Mira, el conocimiento siempre va a ser un protector para hacerlo diferente. La resiliencia es esa capacidad para soportar ese flagelo y transformarlo en algo positivo en nuestra vida y empezar a generar un conocimiento diferente. Nosotros como educadores en la psicología, psicoeducadores, les enseñamos a nuestros consultantes a conocerse a sí mismos. Cuando nosotros nos conocemos, sabemos cuáles son nuestras debilidades, nuestras fortalezas. Cuando conocemos nuestra historia, podemos hacerlo diferente. Podemos resolver estos duelos de manera diferente, de manera concreta. Ir al punto, sanar. Sanar a esos niños heridos para salir de esos círculos de dolor. Generamos una comprensión diferente de lo que sucedió en esta relación, del por qué se terminó. Hacemos cierres concretos, cierres que nos van a permitir en el futuro conectar con nuevas personas y nuevos aprendizajes. Uno de los grandes problemas de los seres humanos es que nos cierran, nos cierran esas relaciones del pasado y esos dolores empiezan a acumularse y generamos, quizá el primer dolor es el dolor de la pérdida de nuestro papá o de nuestra mamá por una herida de abandono, o por una herida de traición, o por una herida de rechazo. Y ese dolorcito está allí, no lo hemos resuelto. Y llegan parejas a nuestra vida y seguimos repitiendo ese dolor y seguimos acumulando. Esto no nos permite, no nos permite generar un duelo, configurar un duelo rápido, con conocimiento, sino que nos quedamos allí, en ese dolor, en esos dolores. Cuando nosotros hemos superado esas historias del pasado, podemos salir mucho más rápido de este flagelo, podemos salir mucho más rápido del mal de amores. Estas personas que se quedan bebiendo, que se quedan atrapados en una música melancólica, están rumiando un dolor que no sabemos de cuántos años es, no solamente por la pérdida de ese ser amado, sino también por esas historias de dolor que no se han superado. Entonces, Juliet, claro que sí, yo diría que la mejor forma de protegernos del mal de amores es conocernos a nosotros mismos y sanar todas esas heridas del pasado para poder generar un conocimiento y un afrontamiento diferente en una nueva ruptura. Y ahí la importancia de acudir, como decía Jessica, a esos primeros auxilios psicológicos y combatir esas creencias disfuncionales, eso que nos está afectando, que nos estamos autoengañando muchas veces y rumiando, como bien lo decía, durante muchos meses, semanas y hasta años. Y luego nos sumergimos en situaciones que no nos llevan en nada bueno a nuestra salud, como el alcoholismo o cualquier otro hábito que puede destruirnos o autosabotear nuestra existencia. Por ello, cuando se sanan esos ciclos del pasado, esos círculos, circuitos de dolor, pues realmente se puede trascender y afrontar el presente de mejor manera y al vivir el presente de la mejor manera, pues el futuro, que será un próximo presente, llegará de muy buena manera. Entonces, vale la pena revisar un poco el pasado, ayudarnos un poco, recibir esos primeros auxilios psicológicos y ayudarnos cuando vemos que no podemos, que estamos muy confundidos, que estamos muy desorientados, pues recibir la orientación profesional adecuada. A nuestros invitados, muchas, muchas gracias. Se nos ha terminado el tiempo del programa sobre este interesante tema, el mal de amores, que realmente, pues hemos visto situaciones muy, muy complicadas, muy dolorosas para parejas, para familias, para matrimonios, que realmente no debieron terminar mal si hubieran recibido la ayuda psicológica, si hubieran sido rodeados de amor, de ternura, de orientación, oportunamente. Por lo tanto, esperamos pues que este programa sea de mucha utilidad y ese es el objetivo en nuestro oxígeno, siempre oxigenar, llevar un poco de la experiencia de los profesionales, de la psicología o de diferentes disciplinas del conocimiento para que en un lenguaje sencillo lleguemos a los hogares y demos una luz, demos un sonido de armonía y de orientación para que las cosas en vez de empeorar mejoren porque necesitamos familias felices, necesitamos que realmente el matrimonio no se separe, que sigan estas familias fortalecidas. Entonces, quisiera escuchar de ustedes si tienen página web, si tienen correo electrónico, si tienen redes sociales, Jessica Veira, psicóloga, psicoterapeuta, muchas, muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, como lo dijimos desde el inicio, felices y honrados por espacios tan formativos y sobre todo que nos permite llegar a tantas personas que quizás en estos momentos estén viviendo cada uno de esos síntomas de los que mencionamos anteriormente. A nosotros nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook como arroba raíz terapeuta. Ahí constantemente estamos montando mucha información valiosa y si algún oyente quedó con alguna duda o alguna pregunta, nos pueden enviar un mensaje y vamos a estar con todo el amor muy dispuestos para cada uno de ustedes. Mil gracias, mil gracias por esta hermosa invitación. Es nuestro objetivo, es nuestra misión estar para cada una de esas personas que lo necesitan. Cuentan con nosotros, tenemos un conocimiento que va a permitirles resolver su dolor. Mil gracias, Juliette y Carlos por esta invitación. Muchísimas gracias a ustedes, de verdad ha sido un honor para nosotros tenerles hoy en nuestro programa, hemos aprendido muchísimo, así que mil gracias a los psicólogos y psicoterapeutas Samuel Solórzano y Jessica Veira. También a cada uno de nuestros oyentes les agradecemos por siempre estar conectados con nosotros y les recordamos nuestras redes sociales Facebook e Instagram, Nuestro Oxígeno Oficial, Gaya Tierra Viva y portales web www.nuestrooxigeno.com y www.calirradio.co. También nos pueden contactar a través del WhatsApp al 316-830-6307 y le invitamos a darle like y suscribirse a nuestro canal de YouTube, Nuestro Oxígeno Oficial. A nuestros invitados, muchas, muchas gracias por su orientación, por su profesionalismo en un lenguaje sencillo para nuestros queridos y amables oyentes. A todos ustedes, muchas gracias en nombre de Marían Aguilar Quintero, Julián Mora, Óscar Giraldo Ceballos, Andresa Ponte Agudelo, Juanito Mosquera, Carlos Alberto Ramírez Becerra y esta emisora. Recuerden que hay primeros auxilios psicológicos y cualquiera de nosotros lo puede necesitar en cualquier momento de la vida y no estamos locos si vamos donde un psicólogo. A veces los males, a veces el mal de amor necesita ayuda profesional. Escucha nuestros programas en formato podcast en nuestro portal www.calirradio.co 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 www.calirradio.co